¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a dar respuesta a diversas preguntas, todas están inmersas dentro del ámbito de las energías, que como bien sabéis es un ámbito, un sector muy amplio al que de hecho ya hemos dedicado diversos vídeos, hemos dedicado ya muchos contenidos, pero voy a responder a cuestiones concretas que me habéis planteado estos últimos días en muchos de los comentarios de los vídeos. Una de las preguntas más comunes amigos es aquella de cómo podemos trabajar de forma predominante a lo largo del día nuestra vibración y es una pregunta genial porque sabéis que la mayoría de los contenidos que llevo compartiendo con vosotros durante todos estos años están enfocados a realizar una práctica consciente y deliberada para el aumento de esa vibración, para el aumento de nuestra vibración personal. Que recordar que siempre es aquella energía que estamos emitiendo y que de forma ineludible vamos a recibir de vuelta más tarde o más temprano. Pero ¿cómo podemos sostener esa energía, esa buena vibración de una forma equilibrada a lo largo de una jornada normal, a lo largo de nuestros días, de todos nuestros quehaceres cotidianos, de las obligaciones de la casa, familiares, profesionales, etcétera? La respuesta es sencilla y a la vez compleja al mismo tiempo porque en la medida que tú trabajas de forma consciente con todos los ejercicios que os he compartido, todas las prácticas espirituales, tú progresivamente vas a ir incrementando tu nivel vibratorio hasta el punto de que eso se convierta en un hábito para ti. Cuando tú ya llegas a ese nivel, entonces de forma inconsciente, de forma automática y por tanto de forma natural, a lo largo del día también estás sosteniendo esa vibración. Es decir, ya no tienes que hacer nada a propósito, ex proceso para estar en esa vibración, porque ya eres esa vibración. Ahora bien, antes de llegar a ese punto, muchos de vosotros debéis hacer todo ese trabajo personal de persistencia, de insistencia, de enfoque en aquella vibración que todavía no habéis alcanzado. Y para ello tenéis la infinidad de ejercicios, de prácticas, de diferentes disciplinas que llevo compartiendo con vosotros todos estos años. Cuando eso se hace uno contigo, y como os decía antes, se forma un hábito, igual que cualquier otro hábito cotidiano, porque los hábitos de conducta en las prácticas espirituales o las prácticas energéticas son exactamente iguales que cualquier otro hábito que tú tengas. Cualquier otro hábito de alimentación, de comportamiento, de ejercicio físico, etcétera. No deja de ser otro hábito más. Cuando tú sostienes de forma ya habitual, y de ahí viene la palabra hábito, esa vibración en tu vida, eso se convierte en algo natural y durante toda la jornada vas a estar sosteniendo esa vibración. Otra cuestión también muy importante es que cuando entras en contacto con otras personas, tienes que plantearte qué emisión de energía estoy haciendo. Más que pensar qué es lo que pensáis muchas personas, qué estoy recibiendo de los demás, porque muchas veces me decís, Alex, es que yo estoy rodeado de personas tóxicas, estoy rodeado de personas negativas, estoy rodeado de personas que bajan mi vibración. Infinidad de comentarios similares me habéis hecho. Lo primero que tenemos que saber es que cuando estamos emitiendo esas opiniones, aunque no sean externas y nos las decimos a nosotros mismos, están formando parte de nuestro diálogo interior, de nuestro lenguaje interno, lo primero que tenemos que saber estamos cayendo en el juicio, estamos juzgando a esas personas y eso de por sí ya constituye una baja vibración. Dicho esto, tenéis que tener muy claro que ninguna persona puede bajar vuestra vibración. De por sí, el contacto con ninguna persona puede bajar tu vibración. Lo que ocurre es que si tú te adaptas a la vibración de esa persona, si tú pones el foco en las vibraciones que está emitiendo esa persona, entonces sí, entonces te estarás igualando a su vibración, ya sea de luz o de oscuridad, de alta vibración o de baja vibración, pero siempre eres tú con tu punto de enfoque, con tu punto de atención, el que está situándote en una vibración u otra. Pero amigos, nunca es la otra persona, nunca es las circunstancias y nunca son las cosas. Somos nosotros que de forma consciente o inconsciente nos situamos en una vibración u otra. Siempre somos nosotros los responsables. Lo que ocurre, y volvemos al apartado de los hábitos en los que os hablaba anteriormente, si tú tienes el hábito ya de forma inconsciente, como todo hábito, de tener conversaciones negativas, de ver noticiarios en televisión donde cunde el pánico, donde parece que el mundo se va a acabar al siguiente segundo. Si entras en conversaciones de tono destructivo, que no aportan nada, que no construyen, que no hacen crecer, que no empoderan y conviertes eso en un hábito, pues también tu vibración se va a desplomar. Pero no son las otras personas, no son las circunstancias, es la conexión que tú estableces con esa vibración. Y con esa vibración tú te igualas, que haces uno con ella. Y eso es lo que está vibrando en tu vida. Así de sencillo y así de complejo de hacer si todavía no has conseguido este punto de equilibrio y de toma de conciencia de lo que estás pensando en cada momento, de lo que estás sintiendo y de lo que estás haciendo. De dónde estás sosteniendo tu punto de atención, tu enfoque. Porque eso es lo que únicamente tiene importancia, tiene relevancia para lo que posteriormente vas a recibir de vuelta. Recuerda que tú eres una estación de radio. Tu propio cuerpo a nivel electromagnético es una estación de radio y a todas horas estamos emitiendo y recibiendo, emitiendo y recibiendo. Pero tú tienes la potestad, tienes el poder absoluto, el poder completo, igual que lo tienes en un aparato de radio para manejar el dial, para moverte en la frecuencia que desees. Y si en algún momento te das cuenta que estás vibrando en una frecuencia que no es la adecuada, mueves el dial y te sitúas progresivamente, gradualmente, en aquella frecuencia que tú desees vibrar. Pero os repito, no hay ninguna persona que pueda bajar vuestra vibración a menos que vosotros de forma consciente o inconsciente lo permitáis. Otra de las cuestiones comunes que me hacéis llegar es la de si puede afectarnos o no el envío de energías negativas de manera consciente, de manera deliberada, de otras personas a nosotros. Es decir, si hay personas que conscientemente, a propósito, pueden hacernos daño a través de sus pensamientos y de sus sentimientos de rabia, de envidia, de odio, de rencor hacia nosotros. Y la respuesta es sí y no. Y volvemos al punto de antes. ¿En qué casos es afirmativo y en qué casos es negativo? Pues depende exactamente de tu vibración. Así es, amigos, también. Depende exactamente de tu vibración. Porque la emisión que esa persona hace de energía negativa va a serle de vuelta, va a rebotar en ti cuando tú vibras alto. No puede afectarte. Ahora bien, si tú eres una persona que permaneces en bajas vibraciones, esas vibraciones externas que te están llegando van a ser afines a ti. Se van a sentir cómodas y entonces sí que te van a llegar. Entonces la solución es muy simple, amigos. Si no queréis veros afectados por los condicionantes de otras personas que puedan estar enviando vibraciones negativas, lo único que tenéis que hacer, vuelvo a repetirlo, es elevar vuestra vibración, vibrar en luz, vibrar en amor, en alegría, en armonía, en paz, en todo aquello que hace vibrar vuestro corazón. Y todo eso incrementa, eleva vuestra parte energética, vuestra frecuencia vibracional. Es así de simple. Lo difícil para muchas personas es trabajar para mantenerse en ese estado porque fácilmente, muy fácilmente caemos en la parte contraria, en la parte del juicio, de la crítica, de la pena, de la desesperación, del miedo, etcétera. Y cada vez que estás haciendo eso estás aminorando tu frecuencia energética, estás aminorando, bajando, disminuyendo tu vibración. Pero la respuesta, amigos, siempre es la misma. Hay que hacer absolutamente lo que sea, lo que tengas en tu mano, lo que sea necesario para elevar siempre tu vibración. Cuando me preguntáis que cómo podéis saber en qué polo o en qué frecuencia estáis vibrando, la respuesta también es muy sencilla, amigos. ¿Cómo os sentís? Es así de simple. Recordad, recordad que el pensamiento es el creador, es el origen y posteriormente se genera una emoción o sentimiento. Entonces, cuando te encuentres mal, cuando estés en una situación emocional negativa, de nervios, tristeza, rabia, etcétera, tienes que plantearte, tienes que reflexionar y decir ¿en qué estoy pensando? ¿Dónde está mi punto de enfoque? ¿Dónde está mi punto de atención? ¿Cuáles son mis pensamientos predominantes? Porque ahí sí o sí vas a tener la respuesta que ha acabado desembocando en ese estado emocional de malestar. Cuando tus pensamientos vibran en luz, tus emociones son análogas. Recuerda que todo llega por afinidad vibratoria. La luz atrae luz, la oscuridad atrae oscuridad. Entonces, ante cualquier sentimiento de malestar, el que sea, porque ya hemos hablado en numerosos vídeos que hay una escala vibratoria muy amplia, pero cualquier estado de malestar vuelve al origen. ¿Cuál es mi estado mental? ¿En qué me estoy enfocando? ¿En qué estoy pensando de forma mayoritaria a lo largo del día, de forma predominante? Y ahí siempre vas a tener la respuesta. Cuando nos sentimos en una frecuencia vibracional alta, sin trabajar conscientemente con ningún ejercicio, con ninguna práctica, es porque estamos conectados a algo que nos llena, a nuestra parte interna. Ya sea si disfrutas en tu trabajo, bailando, haciendo el amor, haciendo deporte o cualquier otra actividad, cualquier otra actividad en la que estás viviendo el instante presente, el aquí y el ahora, con gozo, con alegría y con plenitud. Ese es el secreto del éxito. Todo lo demás, amigos, es secundario. Como dice la Biblia, viene por añadidura. Tu trabajo, tu labor fundamental, es mantenerte en buenas vibraciones, en luz. Y eso, como os digo tantísimas veces, depende única y exclusivamente de ti. Lo demás, ¿verdad? Lo demás, ¿verdad? Gracias por ver el video